Este año la temporada alta en Marbella ha durado cuatro meses y es que la ocupación turística en el mes de septiembre en la ciudad se situó en el 90% uniéndose a los favorables datos de junio. De esta forma con respecto al mismo periodo del año anterior la ocupación se ha visto aumentada entre tres y cinco puntos porcentuales según los datos recabados por la delegación municipal de los propios establecimientos turísticos. Javier Porcuna, concejal de turismo destacaba en nuestro programa primera edición que el clima sigue siendo uno de nuestros principales atractivos aunque recalcó no es el único. Nosotros somos muy crueles cuando analizamos a veces la oferta de Marbella y cuando viene alguien de fuera y se va y te dicen lo maravillosa que es la ciudad y lo bien que eso lo ha pasado y tal te das cuenta de que a veces evidentemente hay que mejorar y que hay cosas que faltan pero tenemos una oferta muy variada que cubre buena parte del año y luego tenemos un tercer un tercer asunto importante que es que dentro del ámbito internacional España y concretamente Marbella en este caso somos un destino estable y entonces la seguridad que da el acudir de vacaciones con tu familia a un sitio donde sabes que hay estabilidad eso lo estamos aprovechando. Según los datos de la delegación municipal de turismo una vez finalizada la temporada alta Marbella mantendrá la tendencia positiva de ocupación en los próximos meses gracias al auge de los mercados extranjeros a las preferencias de otro perfil de turista que viaja durante los meses otoñales. Yo desde mis 42 años que llevo trabajando en turismo siempre ha sido el mejor mes del año y lo hemos recuperado otra vez para estar ahí para volver a ser uno de los mejores meses del año. Las previsiones para el mes de octubre también son halagüeñas ya que la ciudad acogerá el evento Four Days Walking del 12 al 16 justo después del puente festivo del Pilar. Actualmente este evento cuenta con 1.800 inscripciones de participantes de diversas nacionalidades. Además el consistorio tiene la intención de mantener estas cifras con la reciente constitución del foro de innovación y promoción turística que pretende convertirse en un pilar fundamental para reforzar a la ciudad dentro de las vanguardias turísticas internacionales mediante la colaboración de iniciativa pública y privada.